Bienvenidos, soy Paola Morales y este es un programa más de Cam en Caca, donde buscamos una vida más activa y saludable. Este es el taller de memoria Recordar es Volver a Vivir. El día de hoy vamos a empezar con la sesión número 7, que la vamos a llamar Tutti Frutti. El objetivo de la sesión será utilizar el juego como estrategia y técnica para evocar los recuerdos de la memoria a largo plazo. Sí, vamos a jugar con las motivaciones y con el área cognitiva. Bien, los materiales que vamos a utilizar el día de hoy son un lápiz, un borrador, el cuaderno de trabajo. Vamos a empezar entonces. Bien, para iniciar esa sesión vamos a comenzar con un poco de relajación. Va a ser importante que ustedes estén relajados para poder pasar a la segunda actividad. Entonces, como ustedes ya bien saben y lo hemos ido realizando en anteriores sesiones, vamos a quitar del ambiente todo estímulo distractor, todo factor de bulla. Entonces, para eso vamos a apagar la música, vamos a apagar televisores, vamos a apagar celulares, vamos a dejarlos de lado un momento, unos minutos para que no nos distraigan, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarnos, vamos a sentarnos en la silla o en el sillón, la espalda recta, vamos a utilizar una posición que nos resulte cómoda, ¿está bien? Y vamos a poner las manos encima de las piernas, ¿ok? A la cuenta de tres van a cerrar los ojitos, ¿sí? Uno, dos, tres, cierren sus ojos. Muy bien. Van a comenzar a respirar de manera lenta y profunda, utilizando la nariz y la boca, ¿sí? Solamente se van a guiar de lo que yo les voy a decir, no pueden abrir sus ojos, ¿ok? Entonces, vamos a tomar aire por la nariz y vamos a botar el aire por la boca. Otra vez. Respiro, inhalo. Boto, exhalo. Una vez más. Mantenemos los ojos cerrados. Muy bien. Botamos el aire. Cada vez lo hacemos más lento y más profundo. Muy bien. Nos vamos dando cuenta cómo entra el aire y cómo sale el aire. ¿Sí? Sientan el aire cómo entra y sientan cómo sale el aire. Lento, profundo. Su cuerpo se está regulando. Muy bien. Si el cuerpo está tranquilo, la mente también está tranquila. ¿Sí? Respiramos. Unas veces más. Muy bien. Botamos. Mantenemos los ojos cerrados. Muy bien. Un par de respiraciones más. Lento. Despacio. Profundo. Profundo. Muy bien. Y yo les voy a ir contando. Vamos a hacer 20 respiraciones. Muy bien. Sigan. 20 respiraciones. Yo les voy a contar en voz alta y ustedes me van a seguir contando en su mente. ¿Sí? Bien. Seguimos con los ojos cerrados. Inhalamos. Botamos. Exhalamos. Una vez más. Bien. Uno. Lento. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Hacíamos. Arriba. Cómo. Tres. Inhalamos. Tres. 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 7, lento, 8, tomen el aire lentamente, y boten el aire muy lentamente. 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, lento, 16, 17, muy profundo, seguimos, 18, 19, 20, la última, muy bien, vamos abriendo los ojos poco a poco, regresando aquí y ahora conmigo, bien, si desean, pueden estirar su espalda, pueden estirar sus brazos, su cuello, sus piernas, ¿ok? es necesario un estiramiento, así podrán estar un poco más relajados. Bien, vamos a empezar entonces con la segunda parte, con la segunda actividad, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con el juego Tutti Frutti. Entonces, yo voy a jugar con ustedes en esta ocasión, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, van a abrir su cuaderno en una hoja en blanco, ¿ok? Y vamos a utilizar toda la hoja. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un cuadro. Entonces, yo les voy a explicar cómo lo vamos a separar, qué es lo que va a contener este cuadro, ¿sí? Lo vamos a hacer juntos, no se preocupen. Primero les voy a contar y luego lo vamos a pasar a hacer. En el cuadro va a estar dividido por columnas, ¿sí? En cada columna va a haber algo que hay que escribir. Por ejemplo, en la primera columna va a estar la letra. En la segunda columna va a estar el nombre. En la tercera, el apellido. En la cuarta, cosa o color. En la quinta, fruta o verdura. En la sexta, país o ciudad. Y en la séptima, el total no va a ser con puntaje. ¿Está bien? Porque no se va a tratar de ganar o perder. Simplemente se va a tratar de aprender. Entonces, en la parte de la columna donde dice total, vamos a hacer un check si cumplimos, ¿ok? Con todas las franjas, con todas las columnas. Y si no, lo dejamos en blanco, ¿sí? Para poder completar lo que nos falta, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces, después de eso, vamos a ir viendo nosotros cuánto nos faltó, ¿sí? Si faltó mucho, no importa. Si faltó poco, en buena hora, ¿sí? Pero es para poder entrenarnos. Es para poder evocar los recuerdos con mayor fluidez y rapidez. ¿Está bien? Entonces, cada letra que yo les vaya diciendo, la vamos a jugar juntos. Pero va a tener un tiempo. Un tiempo de un minuto. ¿Sí? Entonces, cuando se cumple el minuto, vamos a decir, acaparamos o la palabra clave stop. ¿Sí? Y vamos a pasar a revisar cómo hemos hecho ese trabajo. Entonces, yo les voy a mostrar lo que yo puse, los ejemplos que yo he realizado. Y ustedes se van a poder guiar. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a pasar a hacer este cuadro que les estaba mencionando. ¿Sí? A ver. Entonces, vamos a hacer el cuadro. Vamos a separarlo con siete columnas, ¿verdad? Como habíamos dicho, acá hay cinco, seis, siete. Y abajo lo van a separar. Vamos a poner dos, tres, cuatro. Vamos a darle espacio como para siete letras, ¿ok? A ver. Entonces, como vamos a utilizar toda la hoja del cuaderno, vamos a hacerlo grandecito para que entren sus palabras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, algunos de repente van a querer utilizar la regla. Unos de repente con su pulso. Está bien. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos y entiendan su cuadro que van a realizar. ¿No? Es necesario que esté más o menos ordenado, así no utilicen regla. ¿Sí? Ok. Entonces, miren aquí, por favor. Aquí en esta parte, en el primer cuadrito, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner... La letra. ¿Está bien? Muy bien. En este cuadro, vamos a poner nombre. Aquí vamos a poner... Apellido. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien. Luego, a ver quién recuerda. Acá que iba. Acá va cosa. Cosa. Era cosa. Luego vamos a poner color. ¿Sí? Fruta. O verdura. Muy bien. Fruta o verdura. Y en la última era país o ciudad. ¿Sí? Y en el último. ¿Se acuerdan qué cosa iba en vez del total? ¿Se acuerdan qué iba al último? Vamos a ver, entonces, en el total. Vamos a ver si hemos completado todo. Si hemos completado todo, ¿qué es lo que se ponía? Se pone un check. ¿Ok? Muy bien. Si no se completa todo, entonces, ¿qué pasa? Lo dejamos en blanco, nada más. Como algo que todavía nos falta seguir entrenando. ¿Sí? No es bueno ni es malo. Simplemente es una cuestión de práctica. ¿Ya? Ahora, pueden haber muchos factores. Como, por ejemplo, la ansiedad, la alegría, el disfrute. Que a veces, de repente, nos hacen olvidar algunas cosas. No importa. Tomamos aire. Porque para eso hemos hecho la relajación. Tomamos aire. Y seguimos. ¿Sí? Si por ahí dices. Ay, no me siento tan bien de no completar todo. No importa. Date oportunidad para la siguiente letra. Date oportunidad para lo que viene después. ¿Sí? Probablemente en la primera. En la primera letra nos pongamos bastante nerviosos. ¿Ok? Algunos de repente se les hace un poco más fácil. Pero probablemente muchos se pongan nerviosos. Y no hay ningún problema. También eso es lo que queremos trabajar. Por eso hemos empezado con la relajación. ¿Sí? Bien. Entonces. Cuando yo diga la letra. ¿Sí? Yo la voy a escribir. No se preocupen porque vamos a jugar juntos. ¿Ya? Cuando yo diga la letra. Van a tener un minuto. Para poder hacer toda esta línea. ¿Está bien? Van a tener un minuto. Cuando yo diga stop o regrese con ustedes. Ustedes ya tienen que dejar el lápiz al costado. ¿Ya? No pueden hacer este trampa. Solamente ustedes tienen que seguir. Nada más. Y con bastante sinceridad para ir midiendo cómo va. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces. Vamos a ver cómo nos va en la primera letra. ¿Sí? Muy bien. Entonces. Vamos a empezar con una letra que es bastante usada. Que es bastante frecuente. ¿Sí? Entonces recuerden. Un minuto. Stop. Dejan ahí su lápiz. Ya no escriben. Muy bien. Ahí viene. Vamos a empezar con la letra A. Vamos a empezar con la letra A. Vamos a empezar con la letra A. Stop. Dejen sus lápices. Ya no escriban. Vamos a revisar qué es lo que ha pasado con la letra A. Nombre con A. Por ejemplo, yo puse Alejandra. Apellido con A. Aguilar. Cosa con A. Anillo. Color con A. Azul. Fruta o verdura. Con A. En este caso puse una fruta. Albaricoque. País o ciudad. Argentina. Aquí van a poner ustedes. Si completaron todo. Van a poner un check. Y si no. Solo lo dejan en blanco. Vamos entonces a hacer la segunda letra. Vamos a utilizar la letra E. ¡Gracias! 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 Copen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Listo, dejamos los lápices. Vamos a revisar a ver qué tal nos ha ido. Nombre, en este caso yo puse estrella, apellido estrada, cosa, espejo, color, esmeralda, en la fruta o verdura puse espinaca, país o ciudad puse ecuador. Si lo completé todo, pongo un check en el total. Si no lo completé, entonces pongo nada, ¿ok? Con una tercera letra. Vamos a utilizar la letra O. Un minuto para poder realizar eso. Un minuto para poder realizar eso. Bien, stop, dejen sus lápices. Vamos a ver qué tal nos ha ido en la letra O. En nombre yo puse Orlando, en apellido puse Ortega, en cosa puse olla, en color puse oro. ¿Y qué me pasó a mí aquí? Para que se den cuenta, a todos nos puede pasar. Yo no recuerdo alguna fruta o verdura con la letra O. Entonces, lo dejo ahí, ¿ok? País o ciudad con O, tampoco recordé. De repente, cuando esté en mi casa, en la noche, diré O, me puedo haber recordado alguna palabra con la letra O. Pero si no pasó ahorita, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, a mí me pasó que no recordé. Y lo voy a dejar ahí, en blanco. Vamos, entonces, con una cuarta letra. La letra C. A ver, un minuto para poder realizarlo. La letra C. Muy bien, stop. Dejen sus lápices. Dejen ahí sus lápices, tranquilos. Si les falta, no importa. No importa realmente. A ver, entonces, vamos con la letra C. En nombre, ¿qué es lo que puse yo con la letra C? Puse Carlos. Apellido con la letra C. Cáceres. Cosa con la letra C. C, puse cera. Color. Celeste. Fruto o verdura. Coco. País o ciudad. Colombia. Si completé todo, me pongo un check. Vamos, entonces, con la última letra. R. Bien, ¿tienen un minuto para realizarlo? Vamos, ¿qué? 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 Gracias por ver el video. Muy bien, stop. Vamos a dejar los lápices. Vamos a revisar entonces la última letra jugada. ¿Ya? Con la letra R. Nombre. Ramón. ¿Sí? Apellido rengifo. Cosa ropero. Color rosado. Puedo haber sido rojo también. ¿Ok? Fruto, verdura, rabanito. País o ciudad, Rusia. ¿Sí? Bien, si completé todo, entonces me pongo un check. Si no, si no completé, entonces lo dejo en blanco. ¿Sí? Lo dejo en blanco. Bien, a ver, entonces, hemos terminado el juego. Hemos terminado el juego. Espero se hayan divertido. Espero la hayan pasado bien. Bien, a mí me ha gustado mucho. No importa si nos ha faltado porque a todos probablemente nos haya faltado. ¿No? No hemos recordado. No hay ningún problema. ¿Sí? Eso no quiere decir que tengamos problemas de memoria ni nada de eso. Simplemente que se nos olvida. ¿Por qué? Porque somos personas simplemente. ¿Ok? Bien, a ver, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya nos hemos entrenado, que ya hemos terminado de jugar, vamos a dejar la tarea, la actividad para la casa. ¿En qué va a consistir? En dos cosas. Primero, van a terminar de completar el juego, ¿ya? Los espacios en blanco que ustedes han tenido se van a tomar un tiempo, ¿no? Ya sin cronómetro, sin nada, se van a tomar un tiempo para que ustedes puedan completar, ¿no? Entonces, de repente lo pueden hacer solos, pueden de repente buscar algún apoyo de algún familiar, alguien que viva con ustedes para que les ayude si ustedes no recuerdan por más esfuerzo que hagan, ¿sí? Y completan ahí. Si de repente el familiar, ¿no? Tampoco se acuerda, no importa. Lo pueden también buscar por internet, ¿no? O tener de repente un apoyo como un libro o un cuaderno donde hayan escritos y todo eso para que ustedes puedan ver. No hay ningún problema. O sea, el material que ustedes utilicen y puedan apoyarse está perfecto, ¿sí? Esa es la primera parte. Terminar los espacios en blancos del juego de hoy día, ¿sí? Del ejercicio de hoy día. Y la segunda parte va a ser, en el juego vamos a mostrar otra vez lo que hemos realizado. En el juego vamos a mostrarlo, ¿sí? A ver. Ahí falta, si ustedes se habrán dado cuenta, falta una columna, ¿sí? Vamos a, antes de país o ciudad, aquí, entre fruta, verdura y país o ciudad, vamos a poner, ya, la columna donde ustedes van a poner animal, ¿sí? Porque así lo vamos a hacer un poco más difícil. Y eso, ya, completo, lo van a jugar, puede ser en parejas, puede ser con sus familiares, con sus nietos, con sus hijos, ¿sí? Y lo van a hacer tal cual lo hemos realizado nosotros. Una vez por semana, una vez a la semana, ¿ok? Entonces, tal cual, solamente agregando la columna, la celda de animal y así lo vamos a hacer un poquito más complejo, ¿ok? Bien, entonces espero que les vaya perfecto, que se puedan divertir, que es lo más importante. Y, habiendo realizado ya el ejercicio, los felicito, hemos terminado la sesión de hoy día. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Mi nombre es Paola Morales y nos vemos en la siguiente sesión de Cama en Caca.